...sujeto que comete esta agresión en contra no solamente de los residentes de la Gran Manzana, sino también de muchos turistas que se encontraban ahí el día martes. Peggy, te saludo una vez más. Hola, ¿qué tal? Así es. Bueno, te cuento la situación actual. Sabemos, trabajó por alrededor de seis meses como conductor de Uber. Hace rato mencionábamos, este debate se vuelve a encender con esta situación, porque qué tan riguroso es el background check que se le hace a una persona. Estaba tratando de investigar cuáles son los requisitos que una persona para conducir un auto tiene. Y la verdad, pues no son muy profundos. El background check que se le hace a estas personas. Cualquiera puede conducir un auto de Uber. Creo que lo que más llama la atención de lo que dice es que... ...su esposa con quien se habría casado en Ohio, una mujer oriunda de Uzbekistán. Algunos cables identifican que son tres los niños que serían de esta pareja. Tú mencionas dos específicamente que conocemos, porque cuando hablamos de un pistolero es difícil creer que tiene una familia, que es un padre, que lleva una vida normal como muchos de nosotros. Precisamente eso es lo que están tratando de... ...para conocer los últimos detalles en torno a esta investigación. Y te damos las gracias por brindarnos esta información en vivo desde Nueva York. Gracias Peggy, qué increíble lo que uno puede ver a través de este perfil. Y más adelante, precisamente el doctor Juan nos va a ayudar a entender un poco más el perfil de un terrorista. Seguimos esta mañana con esta cobertura especial en Despierta América luego de este atentado que se registra en Nueva York el día de la noche de brujas. Como ustedes saben, entre los fallecidos hay cinco argentinos que perdieron la vida. También sabemos que de los 11 heridos hay tres que permanecen en condición crítica y tres que permanecen en condición estable. Y también queremos destacar que entre estos sesionados habría por lo menos dos niños que iban en un autobús escolar. Y esta mañana pues queremos conocer un poco más acerca de estas personas que fallecieron y específico de los argentinos. Y para conocer un poquito más sobre quiénes eran y de qué forma estarían sus familiares viajando a Estados Unidos para reclamar sus cuerpos, nos acompaña Pablo Javkins, el secretario general de la Municipalidad de Rosario. Gracias por estar con nosotros en Despierta América. Gracias por estar con nosotros. El coronel Tony Schaffer, vamos a detener esta locura. Y esto refiriéndose a una entrevista que vio en la cadena de televisión Fox. Luego dice, el terrorista ingresó a nuestro país a través del llamado programa de lotería de visas para la diversidad. Una belleza de Chuck Schumer, quiero un sistema basado en el mérito, como les hemos compartido, gracias a un impulso del senador que actualmente es el líder de la minoría en el Senado. Como ustedes saben, a través de la presidencia, que va a cumplir un año a escasos meses, el presidente Trump no pierde la oportunidad de tratar de indicar específicamente que la inmigración es mala para el país y que estaría contribuyendo al crimen y a un alza en los homicidios cuando los estudios comprobarían todo lo contrario. Hay que destacar también que hay un esfuerzo por implementar un nuevo lineamiento migratorio. Esto luego de que se cancela el programa DACA y él dice que si no se cumplen con estos lineamientos, entonces no se le estaría brindando también la oportunidad a los soñadores de continuar en Estados Unidos y estar protegidos de la deportación. Muy duro todo lo que dice el presidente Donald Trump a través de Twitter. Y obviamente también hay que destacar que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ofrece una entrevista hace solamente unos momentos en la que dice que este joven que perpetró el atentado se habría radicalizado aquí en Estados Unidos. Y obviamente este tipo de saifullo, saipob, durante toda esta transmisión que brindamos aquí en Despierta América. Y quiero contarles que literalmente rodeada por agentes del FBI, permaneció durante toda la noche en la casa del agresor. Muy duro, sin duda alguna, para los sobrevivientes de este grupo y sus familiares. Incluso para que saben, líderes mundiales reaccionan a través de las redes sociales a este ataque terrorista. El presidente Trump, entre muchos de los tuits que ha puesto durante el transcurso de las últimas horas, calificó un incidente como...